La razón número 9 para venir a Benavís es el Cortijo de Cortes. A esta finca no sólo puedes venir a comer, sino también a disfrutar de espectáculos con caballos, flamenco... ...y los más osados pueden tentar a la suerte toreando... ...porque en el Cortijo de Cortes está la única plaza de toros de Benavís... ...y eso le hizo ofrecer en el Cortijo de Cortes. Bueno, pues aquí en el Cortijo tenemos aquí el patio principal, que es donde se reciben a los clientes... ...y damos aquí un aperitivo, con una copa bienvenida... ...una vez que termina el aperitivo pasamos arriba a la plaza de toros... ...y damos un espectáculo de caballos. Y después hacemos una capea, siempre dirigida por un profesional... ...donde los clientes pueden ver lo que es el títico del toreo. Una vez que termina la capea y el espectáculo, pues pasamos al salón del Cortijo... ...que es el salón principal, grande... ...y ahí pues damos una cena... ...y como final de escena pues... ...como no, un espectáculo de flamenco, que es lo títico de aquí. Benaví pues no tiene plaza de toros, es la única plaza de toros que hay aquí... ...en el término municipal... ...y además es un entorno que va con el pueblo... ...el pueblo es un pueblo muy andaluz... ...con unas calles muy típicas, con muchas macetas... ...y esto pues va muy en camino de lo que es el Coro de Verón".